oye que te pasó en la cabeza tiene un cuerno ahí pero terrible ahí va a decir otra cosa estamos en cámara estamos en cámara, sácala a bailar mira que te pasó churinchurinchunfly la última vez que te pusiste esa gorra te cogiste dos días que tiene más cabeza mira que ya habíamos hablado de eso con un drone de huelles, sácala a bailar que bonito se ve esto ay maría que espectáculo aquí tenemos la costillita ahora si no tiene que estar chupándose los dedos porque esa vistecita hay que echarle como que va caldito por arriba para que no se seque se ve espectacular como quiera sácala a bailar aquí tenemos unos coditos que este excel es loco con el bacon hasta tocineta le echó al codito sácala a bailar arrocito con gandules arrocito blanco pavito asado ya ustedes vieron este señor que está por aquí que está que estilla los pollitos que están espectaculares aquí tenemos este arrocito con bichuela junto ahí estamos mira clausurando el negocio como siempre pregando tenemos por aquí la longaniza de pollo la morcilla sin sangre la morcilla que enchura y que envicia tenemos por aquí la yuca del cel con las aceitunas de carlito la batatita que está que estilla los maduros de delia los pasteles de blanquita hoy estamos como que de menú full de menú aquí tenemos el ñame y tenemos la maranga miren que bonito se ve ese tinta y boy sácala a bailar que espectáculo miren para allá que cosa más chula esto es lo que tenemos para hoy para que ustedes vengan y se jarten aquí que esto está a que estilla sácala a bailar buenos días puerto rico buenos días mundo a quien está pensando que yo no estoy grabando a él pero no yo me estoy grabando a mí le diste gracias a dios en el día de hoy tempranito churin churin chunfly te parece al chavo de los ocho papi al chavo de los ocho yo no sé churin churin chunfly con ese con ese como se llama esto eso se llama un un beanie esto es una gorra esto es una gorra de lana ese bistec que que de la navidad pasada no tú eres muy contento está a que estilla está a que estilla te veo como que triste como que te veo como que como que down tengo sueño pero estoy bien estamos en esto que esta mañana le hizo desayuno al gorlo y se fue y se fue y se hizo él hizo un pimiento relleno de bacon con queso con tres quesos estaba pero mera espectacular pero comió arroz la tentación de la serpiente a dar y eva te coge te coge el bari guachi dándole guachi macoli se comió un vasito de arroz un vasito de arroz o sea que él no puede comer el carbohidrato son 15 gramos al día pero tú sabes que el bari creo que es enfermo que tiene no sé él se pintó el pelo y creo que el tinte el peróxido le cayó le cayó mal lo tienes que venga que era once de una sopita chango blue era el color chango blue ahora se va a aparecer a Chakazuno Chakazuno usted se acuerda de esa serie de Chakazuno a mí me gustaba esa serie Chakazuno era una serie interesante ahora la pueden googlear y tenía muchos muchos mensajes subliminales en cuanto a esclavitud y todo el tipo de cosas eran problemas sociales eran muchos prejuicios se marginaba mucho a la clase negra y para Dios todos somos iguales así que a mí se me puede parar al lado un negrito y un blanco y para mí solo aquí ahora mismo tienes un negrito y un blanco al lado tuyo pero la gorra negrita no tienes un prieto y un blanco tienes un prieto ojo claro es verdad que tienes un combo viste yo soy el único cano prieto el único cano prieto porque el apellido es prieto eso es así yo soy el único cano prieto que existe sobre la faz de la tierra Dios creó al hombre a su imagen y a su semejancia negro, amarillo, chino o como sea así que de verdad que esos estereotipos sociales uno no puede hacer uno no puede marginar porque todos vienen de un organigrama que nuestro organigrama terrenal te cogió la batuta corrió la batuta hoy corrió la batuta y me ha callado la boca lo creó Dios sacala a bailar el organigrama que es tu que escuchaste la universidad un organigrama es una como te digo es como si fuera vamos por una tabla correcto es una tabla y esa tabla pues obviamente se divide en todo todo lo como hay que hacerlo como que Dios pero el cabecilla de esto quien es aquí Dios ahí está sacala a bailar y le sigue lechonero amigo tu boca list www lechon2go para que no hagas fila te voy a dejar con este lindo aquí que está mira Castilla sacala a bailar chau 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 chau